¡Suscríbete al canal! En algunos puntos importantes de nuestro país, veamos cómo despertamos en el norte de Tijuana con 15 grados, una condición de cielo mayormente soleada, 10 grados, la humedad que nos arroja el 100%, el día de hoy no hay pronóstico de lluvia, la temperatura máxima para Mazatlán alcanzará los 25 grados, a mediodía continúan cielos completamente despejados y una mínima que disminuye hasta marcar los 13. En la capital sinaloense, en Culiacán, hay que hacer también nuestro pequeño recorrido para conocer el pronóstico del tiempo. Despertamos con 14 grados, condición de cielo despejada, la humedad del Culiacán que nos marca el 100%, el día de hoy no hay pronóstico de lluvia, la temperatura máxima alcanzará los 32 grados y a 32 el termómetro disminuye hasta arrojar los 12. Veamos rápidamente en el sector de Guamuchila, hagamos también nuestro pequeño viaje para actualizarnos en cuanto al estado del tiempo y de esa manera saber cómo nos vamos a organizar. Esta mitad de semana, 13 grados, hagamos también el estado del tiempo, mucho calor para Hermosillo, despertamos con 14 grados, condición de cielo despejada, la humedad del 94%, el día de hoy no hay presencia de lluvia, la temperatura máxima alcanzará los 37 grados y de 37 el termómetro disminuye y nos arroja los 14. Hasta aquí, la primera parte del pronóstico del tiempo, quédense porque tenemos más información.